Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio o procedimiento sin contar con ello con la autorización previa expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor, derechos reservados conforme a la ley, servicios editoriales y de comunicación S.A. de C.B. México. Hay un libro fantástico que siempre he recomendado desde que lo leí. Se llama La Enfermedad como Camino. Ese libro me atrapó desde el principio por su forma tan real de llegar al corazón de quienes lo leemos, de quienes lo leímos. Uno de sus inicios es la frase El ser humano es un ser humano enfermo Con lo cual estaban haciendo referencia a un tema que tratan de una forma muy hermosa en el libro, sus autores Y con el ser humano es enfermo, trataban de dar a entender que el hecho de buscar la salud era simplemente perpetuar la enfermedad o perpetuar el síntoma. Con esa frase te decían, hay que integrar la enfermedad con la salud, no podemos separarlas. Quien está sano, también está enfermo en otras palabras Y eso me encantó. A partir de ahí el libro te ilustra fantásticamente sobre esto Sobre el arte de integrar la sombra Que también tiene que ver y es una especie de comparación perfecta con lo que sucede cuando a alguien le pica Una serpiente, una culebra En muchos de estos casos, lo único que salva a la persona es el mismo veneno de la culebra Que ha sido convertido en antídoto Cuando se le inyecta a esta persona ese veneno, ella recobra la vida Esto es prácticamente un símbolo de lo que hay que hacer con la sombra La sombra viene siendo todo aquello que nosotros nos hemos encargado Por cosas de la vida, porque así correspondía, porque así encajaba en ese momento De ir calificando de negativo, de ir separando De ir diciendo que no debió suceder, que no debió pasar, que debió ser de otra manera Esa es la sombra Y cuando esa sombra que ocupa un gran porcentaje de espacio virtual al lado nuestro Se hace muy grande, entonces parece, parecen aumentar nuestros problemas Ahora bien, hay una pregunta fantástica al respecto de la sombra y es ¿Hay algunas situaciones, personas, síntomas, secciones, partes de tu vida Que en este momento consideres que no debieron pasar, que no debieron suceder? Si es así, este, este instante es perfecto para trascenderlas Si, hablo de aquí, de este instante, tú y yo charlando de alguna manera juntas, juntos ¿Y cómo vamos a trascender eso? Con la frase Me reconcilio conmigo misma Cuando me reconcilio conmigo misma También lo hago con mis percepciones Con todas las olas Que yo creí que no debieron estar en el océano de vida que yo soy Todas las personas Y las memorias que cruzaron a estas personas Con las cuales me sentí a disgusto Con las cuales me sentí ofendida Lastimada Abrumada Sentida Herida Humillada Avergonzada Triste Si yo en este momento digo Me reconcilio conmigo misma Y puedo Comenzar A unir Todas estas partes Entonces estoy dejando ir Gran parte del dolor de mi vida Estoy uniendo todos los trocitos De alma Que a lo largo del camino He dejado Todo eso Que dolió Todo eso Que lastimó Todo eso Que en determinado momento sucedió Sucedió Y el hecho de que esté en tiempo pasado Significa Que así fue Significa que ya no lo puedo transformar Significa que cada vez que yo lo traiga A mi ahora No son ellos No fueron ellos Se trata de mí Que cada vez que yo recuerde algo Que me lastimó Que me dolió de mi niñez Como haya sido Ya no se trata de esas personas Se trata de mí Se trata de que yo lo estoy recordando Y se vale recordar Está bien que recordemos Pero cuando lo recordemos Entonces decimos Gracias Recuerdos míos Gracias por venir Les abrazo Les amo Y les amas Porque son La mejor oportunidad Que los seres humanos Tenemos Para limpiar Para salir adelante Para sentirnos más a gusto Más cómodos De eso se trata Cuando decimos Te amo De volver a traer Todos esos Trocitos De alma Que se quedaron En el tiempo Y en el camino Y volver a unificarlos Sean como hayan sido En ese momento Estoy dejando ir Así estoy dejando ir ¿Qué pasa cuando En alguna ocasión En algún tramo del día Olvidé Decirme Lo mucho que me quiero Olvidé de dar gracias Por lo bonito del día Por lo vivido Por mi experiencia Por mi historia O por simplemente Tomarme un café ¿Acaso me recrimino Me culpo O vuelvo a empezar Comprendo que Culparme es simplemente Seguir Sumergida En lo que fue Culparme es Regresar al pasado Y lastimarme yo Entonces Cuando se te olvide Decirte A ti misma Lo mucho que te quieres Lo grandiosa Y maravillosa Que eres Simplemente sonríe Y di Jaja Está bien Te amo Te amo Y te agradezco Justo ahora Y así como estuvo Así con todo ese montón De olvidos Estuvo bien Estuvo perfecto Eso es un te amo Te agradezco mucho Tu presencia En este taller Agradezco que vieras Este video Con el mismo amor Que lo grabé Para ti Soy Vivi Cervera De Vivi Cervera Punto com Una experiencia Holográfica Perfecta